pero ahí va ya el fin de semana estuvo fríecito ahora ya calor ¿a poco sí? la verdad que sí cambió el tiempo el fin de semana pasado ajá, el fin de semana estuvo frío sábado, domingo y ya el lunes así medio lluviosito y ya empezó a hacer calor otra vez hola Mari y usted que cree el calor o el fresco fresco, a mí me gusta el frío cuando anda sudando ahí anda uno que ya bueno, uno de mujer que se pinta luego le anda uno escurriendo eso sí, Mari eso sí es cierto es cierto perfecto, Mari continuamos cono de ayer vamos a retomar el tema que vimos ayer ahí está ahí está ayer nos quedamos aquí, Mari en el verbo tener en el verbo to have sí recuerden nuevamente vamos a repasarlo repetimos I have I have I have I have you have you have he has he has she has she has it has it has we have we have they have they have exactamente qué dijimos qué dijimos, Mari qué era I have yo tengo you have tú tienes he has él tiene she has ella tiene it has esto tiene bien, Mari we have nosotros tenemos they have ellos tienen bien, Mari el vocabulario, miren qué dijimos que era skill, Mari skill es chequee sus notas habilidad habilidad, ok bad, Mari malo roof roof techo here falda headache dolor de cabeza dandruff caspa caspa bien, Mari vamos a copiar la siguiente sección en su cuadramito y ahorita se las digo vamos a copiar aquí miren, éstas ok ok ya ok repitemos sandwich day of eye shadow tail lunch weird el primero sandwich es igual sandwich en español igual sandwich day of día libre eye shadow es la sombra pero la sombra que se pone en la mujer en los ojos sombra de ojos sombra de ojos exactamente tail es cola cola de gato cola de perro cola de caballo también en español creo que decimos rabo rabo a tail dice rabo no lunch almuerzo weird weird extraño raro extraño raro sándwich sándwich day of day of eye shadow eye shadow tail tail lunch lunch weird weird vamos a copiar la siguiente vamos a copiar desde week hasta poe desde weird hasta poe chau chau ya ya repetimos weak attitude terrible smile milk short next taste po po weak semana attitude actitud terrible terrible es mil que me dijo ah no es terrible terrible sí terrible 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 ok ajá smile sonreír y sonrisa es igual 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 sonrisa sonreír bien milk milk leche short corto bajito next siguiente next siguiente ¿cómo cambia con next to next to junto a junto a exacto es puro next exactamente next taste probar probar un alimento probar una bebida sí po maripo eso es pata 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 de un animalito la pata de un gato de un perro de un gallo de una mesa es real leg pero también sería como una pata de mesa o como sería de mesa es leg alec ok 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 mani i was only weak weak attitude 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 bien terrible 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 ok smile 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 milk milk short short nest next ok taste 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 y po po bien mani y las últimas mani repetimos sleeping bag sleeping bag housekeeper housekeeper peanut butter peanut butter otra vez sleeping bag sleeping bag housekeeper housekeeper peanut butter peanut butter ay maricópila que usted la primera sleeping bag es bolsa es bolsa es bolsa bolsa de dormir housekeeper ama de llaves peanut butter mantequilla de cacahuate mantequilla de cacahuate y el maní butter no perdón maní pero un butter pero un peanut 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 no es maní no el maní es peanut 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 creo que maní se dice como en argentina o en cuba en colombia lo he visto así como maní de crema de maní o no sé como ah también maní también puede ser crema de maní pero aquí mismo decimos cacahuate ¿no? crema de cacahuate ¿no? sí ok bien vamos a practicar dice regret the following sentences using have or has to form the present tense or the verb to have que dice vamos a reescribir los anunciados utilizando has o have por ejemplo mire le da el uno he a bad attitude él un tiene que decir él tiene una mala actitud ¿sí? entonces aquí marín habría que poner mire attitude él tiene una mala actitud ¿sí? ay marín continúe usted con lo siguiente del 2 al 7 ahí en su cuadernito escribe usted la versión correcta no nos copien los dos ejemplos porque no tienen caso solamente escribe usted la versión correcta ah nomás escribo la versión correcta ah exactamente no escribo todo no marina es mucho de copiar solamente la versión correcta eh no 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 Pongo nada más el verbo o toda la respuesta Toda la respuesta correcta Exactamente Gracias 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 Ya Ok Fernando No Por favor, sí Exactamente Y lo Lo revisamos Es una idea Ojo, ya ver si se ve bien Sí Ok A ver, Marín Ok 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 Voy a compartir la pantalla Muy bien Muy bien Muy bien Dice I have A peanut butter Ok It has La dos It has White bones Ok It has Bien Está bien Ok I have a peanut Ok María has Ok We have Bien Jessica has We have a good Bien, Marín Muy bien Aquí lo voy a marcar Que usted ya lo hizo Y usted ya lo hizo No voy a marcar La correcta Para que lo leamos Ok 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 Repetimos Repetimos The cat The cat The cat has White bones A nice A nice A nice landlord A nice Landlord Landlord Jessica has a terrible headache Jessica has a terrible headache 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 Ok We have a good housekeeper We have a good housekeeper Bien Vamos a ver Palabras Nuevas Que aquí aparecen Déjenme borrar Lo que marqué Ok Por ejemplo Mari ¿Qué será Mari? Este Mari Red Velvet Red Velvet Pues es rojo Pero Velvet No sé ¿Quiere Páganle para mí A su cuadriento Copia Red Velvet Rojo Vivo Rojo Encendido Lo he escuchado En los pasteles Que dicen Red Velvet Pero no sé Andele Exacto 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 Mari Sí Rojo Vivo Rojo Vivo Rojo Encendido ¿No? Espera Landlord Landlord Eso Mari Es casero El dueño Ajá El dueño De la casa Donde usted renta Ese es El landlord El dueño De la casa ¿No? O casero Y entonces Aquí En la En el 5 Dice We have A nice Landlord ¿Qué quiere decir? Tenemos un casero Agradable Ah Tenemos un casero Agradable ¿No? Esa Headache 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 Esa estaba En la otra Dolor de cabeza ¿No? Exacto Muy bien Dolor de cabeza Bien Exacto Y esta Mari Y esta Mari ¿Qué dijimos Que era Tandrov Tandrov Me la acaba de dar A su caspa Paspa Exactamente Y mira Aquí tenemos otra palabra Esta La de A lot of A lot of Va todo junto Exactamente Marico Pero ser A lot of A lot A lot of Mucho Mucha Mucho Mucha A lot Of Mucho Mucho Ok Ok Mari Continúe usted por favor De la Del ejercicio Nueve Del nueve Mari Hasta el Hasta el Hasta el Catorce Mari De nuevo El catorce Igual que las Otras Exactamente Si Estás Artes Estás Estás Un Odd Un ян Gracias. 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 Tony has, ok, está bien, the milk has, ok, the house has, bien, it has, ok, we have, y I have, bien, Mary, muy bien, fíjense, vamos entonces aquí a marcarlas, ok, Tony has, ok, the milk has, ok, the house has, it has, we have, I have a, ok, we have, y I have, Tony has, Tony has, very good skill, ok, the milk, the milk has, a well, taste, very good, the house, the house has, a green roof, it, it has, a short tail, we have, we have, a day of next week, I have, I have, a warm sleeping bag, bien, bien, vamos a borrarlo, vamos a ver, vamos a marir las palabras nuevas, ok, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, como esta, Mary, que ya toda junta, Mary, the milk has a weird taste, que esta ya es en español, Mary, la leche, la leche, tiene, tiene, no sé qué es, weird taste, pón, pón, pónenme, todos juntos en su cuadernito, a weird taste, a weird taste, un sabor extraño, un sabor raro, ajá, a green roof, pónenme, a green roof, un techo verde, a green roof, un techo verde, ok, esta manera que dijimos que era, a day of, un, un día terrible, un día libre, un día, a day of, un día libre, póngale por ahí, a day of, a day of, un día libre, ok, es el siguiente, a warm, a warm, eso, póngale, a warm, cálido, 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 templado, ok, bien, muy bien, ¿cómo serán, las últimas dos? my sister, yo digo, my sister, ¿qué es, Mari? es, es, me, mi hermana, es ella, ¿no? has, has, sister has, purple, eye shadow, eye shadow, eye shadow, eye shadow, ok, my sister has, purple, eye shadow, ¿qué tal es el siguiente, Mari? you, you have, a nice smile, you have, a nice smile, 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 and you have, a nice smile, ok, ¿qué será, a nice smile, ¿qué será, a nice smile? ¿cómo me dijo? sonrisa agradable, una sonrisa agradable, exactamente, y aquí, ¿qué será, purple eye shadow? ¿qué será, purple eye shadow? ¿unas sombras de color, púrpura? exacto, unas sombras de color, púrpura, very good, Mari, bien, Mari, muy bien, muy bien, muy bien, ok, voy a abrir el libro, vamos a practicar un poco, en el libro, very good, Mari, ok, de ahí, Mari, dudas, preguntas, Mari, de la vocabularia que vimos, del uso de, no, de, de jabogas, es cuando, se juntan así, las palabras, como de, las palabras, a day of, este, como mejor, otra, weird taste, o sea, hacer la, la oración, pues, todo, ok, ok, muy bien, ok, 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 continuamos con, ok, 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 me voy a ponerlo, en el pizarro, lo que marca el libro, ahí está, ok, vamos a ver, vamos a ver, algunas expresiones, dice, dice, common expressions, and responses, ok, dice, expresiones, y respuestas comunes, here are some responses, to thank you, and I'm sorry, aquí están, algunas respuestas, para contestar, a gracias, a thank you, y para contestar, a lo siento, dice, when people say, cuando las personas dicen, thank you, usted puede decir, you're welcome, porque me repetimos, thank you, thank you, you're welcome, you're welcome, thanks, thanks, sure, 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 ok, I'm sorry, I'm sorry, that's okay, that's okay, I'm sorry, I'm sorry, I don't know, I don't, I don't know, I don't know, very good, that's okay, that's okay, thanks anyway, thanks anyway, I copy ustedes, este cuadrito, de when people say, ah, lo de abajo, exactamente, y lo de abajo, exactamente, bueno, y lo de abajo, $1, Gracias. Gracias. Gracias, gracias, pero informal, gracias, informal. Sure, sure, claro, por supuesto. I'm sorry, lo siento, I'm sorry, lo siento. That's okay. Eso está bien. That's okay. Eso está bien. I'm sorry, I don't know. Lo siento, no lo sé. Lo siento, no lo sé. está meditación que eso está bien es bueno vuelvo a compartir eso está bien gracias de todas formas eso está bien gracias de todas maneras gracias de todas formas nuevamente repetimos thank you thank you you're welcome you're welcome thanks thanks sure sure i'm sorry i'm sorry that's okay that's okay i'm sorry i'm sorry i don't know i don't know that's okay that's okay thanks anyway thanks anyway i'm sorry thank you thank you you're welcome thanks sure very good i'm sorry okay that's okay i'm sorry i don't know i'm sorry i don't know that's okay thanks anyway excelente marie muy bien vamos al grupo muy bien marie perfecto muy bien muy bien perfecto ahí se lo presento Vamos a hacer el ejercicio de escúchame y dice circle the correct response. Listen and check your answers. Then practice with the panel. Dice, circula la respuesta correcta y luego escucha y checa tus respuestas. Por ejemplo, yo leo el primero. Dice, here is your pencil. Thank you. Y le contesta, you're welcome. El siguiente. Here is a sandwich for you. Y yo le digo thanks. Y yo le digo. ¿Cuál sería? Sure. Exactamente, sí. Exactamente. Vamos a marcarlo, ¿ok? Dime, mire. Usted lee el siguiente. Can I borrow? Can I borrow a pen? I'm sorry. This is my only pen. Oh. ¿Qué quiere decir? ¿Pero qué quiere decir la oración? Ah, este dice. Lo siento. Dice, esta es mi única pluma. I'm sorry. ¿Y cómo le contestas, Mari? Sí. Sí. Fíjese, le dice, I'm sorry, ¿no? Le dice, I'm sorry. Y la respuesta es que pudiera ser para, I'm sorry, Mari, pudiera ser, mire usted, aquí en el cuadrito. Pudiera ser para, I'm sorry, pudiera ser, that's okay. O pudiera ser, thanks anyway. Gracias de todo, Juan. Exactamente. Entonces, que sería, thanks anyway, ¿no? Ok. Vea el siguiente, Mari. El siguiente, yo le digo. El siguiente, I'm sorry, I'm late. No. ¿Late qué cosa es? Tarde. Lo siento. Llegué tarde. Ah. Llegué tarde. ¿Cuál es la posible respuesta, Mari, cuando le dicen, I'm sorry? Lo siento. Gracias de todas formas. O, ¿qué va a traer, Mari? ¿Qué va a traer? Esa es una, ¿qué va a traer más, mire? Ok. That's okay. ¿Eso está bien? Eso está bien, ok. Exactamente, Mari. Vamos a escucharlo, Mari. Y ahorita vamos a ver si estamos en lo correcto o incorrecto. Veamos. Vamos a escucharlo. Ok. Ok. Ahí va. Page 19. 2. Strategy Plus. Common Expressions and Responses. Circle the correct response. Listen and check your answers. 1. Here's your pencil. Thank you. You're welcome. 2. Here's a sandwich for you. Thanks. Sure. 3. Can I borrow a pen, please? I'm sorry. This is my only pen. Oh, okay. Thanks anyway. 4. I'm sorry I'm late. That's okay. 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 Hi, Mari. Yo soy el A. Ustedes se ve. Here is your pencil. Yo soy el B. Ajá. Thank you. You're welcome. No, no, Mari. Ustedes se ve. Yo soy el A. Here is a sandwich for you. Thank you. Thanks. Sure, sure. Can I borrow a pen, please? I'm sorry. This is my only pen. Oh, okay. Thanks anyway. I'm sorry I'm late. That's okay. Bien, Mari. Tenemos esta frase mínima. Toda esta frase completa. Can I borrow a pen, please? Can I borrow a pen, please? Esta, Mari. Copio los en su cuadradito. Can I borrow a pen, please? Esta, Mari. ¿Puedo tomar prestado una pluma? ¿Puedo tomar prestado una pluma? Y ve, Mari, esta. This is my only pen. This is my only pen. Esa, Mari, tengo pen. This is my only pen. Esta es mi única pluma. This is my only pen. Esta es mi única pluma. Okay. Bien, Mari, muy bien. Dice, vamos a hacer el siguiente ejercicio de escucha. Dice, listening and listening is following instructions, siguiendo instrucciones. Dice, match the pictures with the instructions. Then listen to the class and check your answers. Relaciona las imágenes con las instrucciones. Entonces, escucha a la clase y checa tus respuestas. Mira, Mari. Yo leo primero. Close your books. Usted me lee el B. El B. Listen to the conversation. Bien. Look at the picture. Mari, D. Open your books and turn to page 9. 9. Read the questions aloud. Answer the questions, write the answers in your notebook. Answer. Answer the questions. Answer the questions. Write the answers in your notebook. Bien, Mari. Sigue, Mari. Copie usted estas instrucciones en su cuadernito. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Gracias. 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 Ya. Ok. Míreme, la letra A. Close your books. Esa, María, es cierra tus libros. La A. ¿Le pongo lo que es? Por favor, sí. Close your books. Cierra tus libros. Veo la siguiente. La B. Listen to the conversation. Escucha a la conversación. Ok. La letra C. Look at the picture. Mira a la imagen. Observa la imagen. Mira la imagen. Observa la imagen. Open your books and turn to page 9. Es abre tus libros. Y ve a la página 9. Read the questions aloud. Lee las preguntas en voz alta. Escribe las respuestas en tu cuaderno de notas. Escribe las respuestas en tu cuaderno de notas. Ahora, María, vamos a arreglar. Por ejemplo, mire, close your books. Esta es el número 4. Esa sería. Aquí sería la letra A. ¿Cuál será la B, María? Listen to the conversation. Escucha la conversación. La 5. 5. Very good. La B. Look at the picture. Abre. No, mira. Mira la imagen, ¿no? Mira la imagen. La 2. Exacto. Es la letra C. C. Open your books and turn to page 9. La 1. La 1. Ok. La D. Ok. Read the questions aloud, María. Lee las preguntas en voz alta. La 3. Very good. La E. Answer the questions. Write the answers in your notebook. La 6. Ok, María. Ok, María. Let's listen. Papá, no lo voy a escuchar, ok? Page 19. 3. Listening and strategies. Following instructions. A and B. Listen to the class. 1. Good morning, everyone. Good morning, Mr. Brown. Ok, so, open your books and turn to page 9. I'm sorry, what page are we on? Page 8? Page 9. Open your books and turn to page 9. A picture of a classroom. What's on page 9? A picture of a classroom. Right. Look at the picture. What's in the classroom? A clock. Yes, that's right. Yes, that's right. Excuse me. What's the word for this? Is it a desk? Right. The teacher's desk. 3. Okay, now. Read the questions aloud, André. Can you repeat that, please? Read the questions aloud. Okay, where's the clock? Good. So, everybody, where's the clock? It's on the wall. Okay. Now, Laura, question number two. Four. Now, close your books. What can you remember about the picture? André, your book is still open. I'm sorry. Close? Like this? Yes, that's right. Close your books. How do you spell close? C-L-O-S-E Thank you. Five. Okay, listen to the conversation. Excuse me, what's a conversation? It's people speaking. Now, listen. Hello, how are you? I'm good, thanks. How about you? Six. Okay, now. Answer the questions. Write the answers in your notebooks. Uh-oh. Where is my pen? Excuse me. Can I borrow a pen, please? Sure. Here you go. Thanks. André, are you ready? Okay. Question one. Where's the clock? Okay, very good. Muy bien. Perfecto. Very good. Okay, Mary. Dice, listen again. Complete the questions. The students ask. Dice, escucha otra vez. Y complete las preguntas que los estudiantes hacen, que los estudiantes formulan. Yo, I'm sorry. What page are we on? Okay. Mary, dos. What? Leo. Sí. What's the word for this? Is it? Okay. El tres. Can you that, please? Okay. Four, Mary. Four. How do you spell? How do you spell? How do you spell? Okay. How do you spell? Number five. Excuse me. What's a... Okay. Six, buddy. Can I borrow a, please? Please? Okay. I'm going to copy this. I'm going to read it. And we'll hear it. Okay. Very good. Bye. Bye. I'm sorry. What page are we on? Eso pone la primera. Lo siento. ¿En qué página estamos? Lo siento. ¿En qué página estamos? ¿En qué página estamos? Página, tengo una página, ¿ok? Ahí vamos a escuchar, ¿ok? Ah, ok. Mira, gente. What's the word for this? What's the word for this? ¿Cuál es la palabra para esto? 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 Me siente. Is it... Es un... Es un... Y ahí se queda, ¿ok? Número tres. ¿Puede usted eso, por favor? ¿Puede usted eso, por favor? ¿Cómo de letreas? ¿Cómo de letreas? ¿Qué es una... ¿Puedo tomar prestado una, por favor? Ok. Vamos a escucharlo dos veces. La primera vez solamente la escuchamos y la segunda vez sí ya completamos, ¿ok? Ok, good. Listen. Page 19. 3. Listening and Strategies. Following Instructions. A and B. Listen to the class. 1. Good morning, everyone. Good morning, Mr. Brown. Ok. So, open your books and turn to page 9. I'm sorry. What page are we on? Page 8? Page 9. Open your books and turn to page 9. 2. Ok. What's on page 9? A picture of a classroom. Right. Look at the picture. What's in the classroom? A clock. Yes, that's right. Yes, that's right. Excuse me. What's the word for this? Is it a desk? Right. The teacher's desk. 3. Ok, now. Read the questions aloud, André. Can you repeat that, please? Read the questions aloud. Ok. Where's the clock? Good. So, everybody. Where's the clock? It's on the wall. Ok. Now, Laura. Question number 2. 4. Now, close your books. What can you remember about the picture? André, your book is still open. I'm sorry. Close? Like this? Yes, that's right. Close your books. How do you spell close? C-L-O-S-E. Thank you. 5. Ok. Listen to the conversation. Excuse me. What's a conversation? It's people speaking. Now, listen. Hello. How are you? I'm good, thanks. How about you? 6. Ok, now. Answer the questions. Write the answers in your notebooks. Uh-oh. Where is my pen? Excuse me. Can I borrow a pen, please? Sure. Here you go. Thanks. André, are you ready? Ok. Question 1. Where's the clock? Ok, Mari. Vamos a parar aquí, Mari. Y continuamos el lunes, ok? Ok. Ok, Mari. Mari, thank you very much, Mari. Have a great weekend. Que tenga un buen fin de semana, Mari. Que descanse. Bye, Mari. Take care. Thank you, Mari. Thank you. Bye. 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 Bye.